Yo, dirigido por nuestro hermano Saúl, los muros caerán. ¡Sí, señor! Yo, dirigido por nuestro hermano Saúl, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, un grito del mundo caerán. Yo, dirigido por nuestro hermano Saúl, los muros caerán, los muros caerán, un grito del mundo caerán, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, un grito del mundo caerán. Los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, un grito del mundo caerán, un grito del mundo caerán. Los muros caerán, un grito del mundo 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 caerán. Lo duro caerá, lo duro caerá Lo duro caerá, la vida me caerá Lo duro caerá, lo duro caerá Los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, los pinzas ni dos caerán. Los muros caerán, los muros caerán, derecho de tu voz caerán. Los muros caerán, los muros caerán, de tu voz caerán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!